Intro Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy, como ya dije en el vídeo anterior, me parece que fue Quería hacer un vídeo respondiendo algunas preguntas que me habéis dejado en la pestaña de comunidad Que puse un post para que me hicierais preguntas Y algunas interesantes que he sacado en los comentarios de los vídeos Muchísimas gracias a todos para empezar Los que habéis dejado preguntas porque sois unos máquinas Un montón de preguntas en muy poco tiempo Os recuerdo, aunque suene un poco tópico, que si no me habéis seguido en Instagram lo podéis hacer Os lo dejo en la cajita de descripción, que ahí subo un montón de cosas Soy muy activo en Instagram Y os lo dejo por ahí por si a alguien le interesa seguirme y tal También en el futuro haré un pregunta y respuestas exclusivo de la gente que me pregunta cosas por Instagram Antes de empezar el vídeo quería deciros que hace unos meses ni de broma Me imaginaba tener tan rápido una comunidad tan grande No solo en Youtube, sino también en Facebook, en Discord, incluso en Instagram Por último y antes de entrar en materia de lo que viene siendo el vídeo Quiero responder a tres preguntas que todo el mundo me ha hecho en algún momento Y que vídeo tras vídeo preguntáis Lo entiendo perfectamente, tiene todo el sentido del mundo Pero bueno, para que lo tengáis aquí Las tres preguntas son fecha de salida, precio estimado y si saldrá en consolas ¿Vale? Primero, primero, la fecha de salida del juego Este es un tema muy difícil de responder Pero tras la semana pasada que subieron una actualización semanal Dijeron que el juego muy probablemente saldría en 2022 Yo sinceramente no sé si saldrá a mediados, principios o finales A principios no creo, probablemente a mediados de 2022 Esa es la fecha que ahora mismo más o menos se baraja Una cosa que hay que tener en cuenta es que el juego no estará terminado cuando salga Seguirá durante años sacando actualizaciones como muchos otros juegos Pero esto no implica que cuando salga el juego en Steam Sea un juego divertido, estable y entretenido ¿Vale? Que es la meta que buscan ellos Luego de eso seguirán sacando actualizaciones Como ya hablé en el vídeo anterior El futuro de Death Matter y de cualquier otro juego Es muy difícil preverlo Pero es muy muy probable que tras unas pocas actualizaciones El juego quede limpio y listo para su lanzamiento Pasamos a la siguiente, el precio Hay gente que pregunta si será gratis Y si no, ¿cuánto costará? Y muchas preguntas por el estilo El juego no será gratis Pero ni ahora ni creo que llegue a estar nunca gratis en Steam Ya que el juego lo lleva una empresa pequeña Que obviamente necesita unos ingresos Ya que dentro del juego no hay microtransacciones Ni nada por el estilo Con lo cual tienen que sacar dinero de algún lado, ¿no? Así que pensando en todo esto Y lo que más o menos han ido diciendo Y las miguitas de pan que han ido dejando El juego más o menos tendrá un precio entre 35 y 40 euros, ¿vale? Yo sé que para muchos países de Latinoamérica Es complicado costearse un juego a este precio Incluso para mucha gente de España Pero hay que entender que es una empresa canadiense Y al final la moneda de cada país es un mundo aparte Y sobre la pregunta de si saldrá en consolas el juego Es muy probable que sí Ellos dicen que quieren que el juego llegue a las máximas manos posibles, ¿vale? Igual que si se pregunta si el juego estará en otra plataforma Que no sea Steam en PC Pues probablemente sí Lo que pasa es que ellos primero quieren Centrarse en Steam en PC Y terminar el juego, ¿vale? Cuando el juego esté, no quiero decir terminado al 100% Pero que sea un juego estable, jugable Y que no tenga bugs y demás Ya pues pensarán en pasarlo a consolas Pensarán en pasarlo a otras plataformas dentro de PC, por ejemplo Y demás Para el que se pregunte si va a estar en Android o iOS o tal No, un juego de este tipo no puede estar en esas plataformas Bueno, tras estas tres preguntas archiconocidas Vamos a pasar a alguna de vuestras preguntas de la pestaña Comunidad, ¿vale? Lo mismo que dije antes, chicos Muchísimas gracias a todos Porque sin vuestra ayuda y sin vuestras preguntas Este vídeo no podría existir bajo ningún concepto, ¿vale? Empezamos con Facundo Moreno que pregunta ¿Dead Matter contará con un modo historia sólido apartado del multijugador y del survival base? Pues bueno, es una buena pregunta, la verdad Básicamente Dead Matter contará con el multiplayer, el cooperativo Que es básicamente el multiplayer pero entre amigos Y el single player ¿Modo historia como tal? No Pero ellos ya dijeron que el single player y el cooperativo Tendrán ciertas cosas que el multiplayer no tendrá Y viceversa Contando que todos los modos, incluidos el online Tendrán misiones, incluso un lore que habla de cómo se creó la pandemia y demás Podríamos decir que el juego en todos los modos tendrá una especie de historia Y que no simplemente se va a pasar en sobrevivir, en tener PvP Será un conjunto de todas, ¿vale? Con lo cual sí, tiene historia Pero no tiene unas cinemáticas como, yo qué sé Como GTA o Call of Duty, ¿vale? Tiene una historia dentro de lo que viene siendo el survival Predator5000, uno que no falla en los comentarios Pregunta ¿Tú crees que implementen el uso de vehículos como tanques, helicópteros, aviones o trenes? ¿O hasta caballos? Bueno, el tema de aviones, trenes y helicópteros sí Porque lo han dicho ellos Aunque probablemente tarden bastante en llegar Caballos, tanques y demás Lo dudo bastante, ¿vale? Por lo menos el equipo de desarrollo Luego los mods de la comunidad Todo es posible O sea, si alguien se propone que haya caballos en Death Matter Cuando sea posible hacer mods Seguro que va a haber caballos Pero en principio no, ¿vale? Otra pregunta que es sobre los vehículos también Que la ha hecho Baisaki YT, YouTube Dice así ¿En Death Matter habrá vehículos que puedan servirnos como una casa móvil? Como autocaravanas, trenes, helicópteros, grandes, etcétera? Lo primero sí, habrá vehículos que podamos utilizar como refugio Y además serán muy importantes dentro del juego Pero probablemente tanto trenes como helicópteros no se usen para ello O sea, los trenes y helicópteros van a ser básicamente para movernos por el mapa Pero caravana y autocaravana están confirmados que estarán en el juego Y funcionarán como una base móvil XaviGameplays276 Otro que siempre ayuda mucho con todos sus comentarios Pregunta ¿La comunidad española es la más grande de Death Matter o crees que nos supera otra? Sinceramente creo que la comunidad hispana No solo en Death Matter, sino en el género survival en general Es de las más tochas del mundo Pero llevamos unos años bastante jodidos con los juegos estos de pre-alpha Alphas cerradas y no sé qué y no sé cuánto Y juegos que al final no son lo que deberían ser Pero para mí, de verdad, lo digo sinceramente Es una de las mejores y más grandes, eso seguro También hay que ver que hablamos un idioma que se habla en prácticamente todo el mundo Con lo cual hay mucha gente Pero sí, es una comunidad muy grande Y que seguramente con Death Matter se incremente bastante Lo que pasa es que ahora mismo Death Matter no es un juego muy conocido Cuando vaya creciendo y vaya siendo más conocido Pues seguramente haya más gente Aram R, uno de los veteranos del canal Pregunta ¿Requisitos mínimos y estándar para que te corras Death Matter cuáles serán? Pues sobre esto, sobre los requisitos y tal no hay nada específico todavía Pero los desarrolladores siempre utilizan Skun como referencia Ya que es un juego similar en cuanto al concepto, el género, el mapa y tal Y además usa el mismo motor Si queréis saber cuáles son los requisitos del Skun os los dejo en la descripción del vídeo Javiestro pregunta ¿Existe o existirá alguna forma de arreglar las armas en dado caso que exista como eso? Por ahora mismo no existe ya que las armas no se dañan Ahora mismo no se dañan ni las de melee, ni las de fuego, ni nada Pero en el futuro sí se dañarán y existirán maneras de repararlas Hay profesiones que tendrán la habilidad de repararlas Obviamente necesitando ciertos recursos Por ejemplo, yo que sé, metal o cosas de esas Pero siempre tras cada reparación Esta irá perdiendo cualidades hasta que sea más rentable deshacerte de un arma Que volver a repararla Igual que va a pasar más o menos con los chalecos ¿Vale? Los chalecos van a poder ser reparados y tal Pero van a ir perdiendo cualidades con cada reparación Aran R de nuevo pregunta ¿Cuál será aproximadamente el peso de Death Matter? A ver, yo estimo que el peso final del juego estará en torno a los 60 GB, 65 GB Ya que ahora mismo pesa, me parece que 56 GB Con lo cual, pues, no sé, puede ser que entre 60 y 65 No creo que más, no creo que menos, no sé, por ahí andará Alejandro Juan pregunta ¿Hará falta un PC muy potente para jugarlo? Bueno, ya mostré los requisitos Lo tenéis en la descripción Bueno, los requisitos del Skunk, pero bueno Pero así de manera rápida Digo que hoy en día, a excepción de algunos juegos Para jugar a los juegos que van saliendo Necesita un PC potente de gama media Media, media alta Tanto para Death Matter, Dayfetta, GTA No necesita un PC de la NASA Pero necesita un PC decente Aldo Monterrubio pregunta Hola, ¿Cómo consigo el juego? Porque no me sale en Steam Y no sé dónde lo podré conseguir cuando salga En principio solo saldrá en Steam, ¿vale? Con lo cual, cuando salga, en Steam lo tendréis Ahora no lo va a encontrar Porque está deshabilitado en la página de la tienda Ya que, pues, las compras están deshabilitadas y demás Pero eso, el juego saldrá en Steam Cuando aquí en el canal veáis que está a la venta Estará solamente en Steam, en principio Pues nada chicos, estas son las preguntas Son poquitas preguntas, son unas pocas Pero bueno, quería utilizar primero las de la pestaña comunidad Preguntas interesantes y demás Y de verdad, que muchas gracias a todos los que estáis en este vídeo Bueno, y los que no habéis preguntado también Porque me apoyáis siempre en todos los vídeos Y nada chicos, os recuerdo eso Que podéis seguirme en Twitch Para cuando empiece a hacer directo En Instagram Para hacerme también preguntas por allí Podéis uniros al Discord Como digo siempre Ahí en el Discord, pues Intento responderlo todo lo antes posible Y nada chicos Suscribíos también a este canal Dale like Un comentario muy bonito Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!